Andale mi gente, seguimos, seguimos los videos en vivo desde casita Para toda la gente verá, andale pues que nos visitaron con mucho cariño Te invitas de antaño y a seguir se los guardando en casa Sale, esto dice, así Recargado en el corral de piedras Amoroso te estaré esperando Nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Paz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salgas, yo te llamaré De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salgas, yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir curiando siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salgas, yo te llamaré De ese modo, desde donde espere, cuando vea que salgas, yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor